Ha sido un ridículo. Tenía amigos en España, en Colombia, viendo el partido y todos los países que estaban viendo el partido estaban completamente sorprendidos de lo que sucedió, de que funcionaba el VAR, luego no funcionaba. El cuarto árbitro volvía a decirnos que estaba bien activo el VAR, luego estaba activo, no sabíamos qué jugadas se valoraban en el VAR, qué jugadas no se valoraban. Hay una jugada decisiva en el primer tiempo, que debió ser la expulsión de Pineda, que es una clara agresión. Luego, otra jugada también muy importante en el partido, que a lo mejor no sé si la habréis comentado o la habéis puesto atención, que es la jugada del minuto uno del segundo tiempo, donde no sé si entra o no entra, pero no puede pitar manos. Antes de las posibles manos hay un penalti clarísimo de Burray sobre Alexis. Entonces, son tantas cosas donde uno se incita y se pone a reflexionar. Realmente creo que es el momento para pensar desde todos los puntos de vista y desde el estamento que organiza el arbitraje hacia dónde queremos ir, porque evidentemente no podemos crear este esperpento, este ridículo y este escándalo que ha habido hoy en el terreno de juego. Por situaciones no sé quién tiene la culpa, pero lo que sí que es evidente, me comentaban que el partido de Supercopa en la final pasó lo mismo. Entonces, si ya sucede en un partido tan importante como la final de Supercopa, no entiendo cómo en un partido vital para las aspiraciones de ambos equipos vuelve a suceder el mismo problema. Errores técnicos, no se han podido revisar jugadas decisivas y evidentemente lo que sí queda un poco en cuestión es que todas las acciones fueron perjudicando, al mismo equipo, como nos pasó en el partido anterior con Independiente del Valle, donde tuvimos también una jugada cuanto menos complicada, quedarnos el anterior partido con un jugador menos 60 minutos, hoy 45, no sé, da mucho que pensar.